buen día en este vídeo vamos a ver cómo instalar a tuba catcher es importante que cuando ustedes instalen programas lo hagan desde los sitios oficiales de acuerdo bien porque hago un vídeo sobre este porque me han llegado varias computadoras en las cuales dice que las formate porque se pone lento el equipo pero en realidad se van instalando programas no deseados entre ellos el chromium el big defender bypass no sé qué etcétera bien entonces mucho cuidado con el tuba catcher porque sirve para descargar vídeos mp3 etcétera pero también se instalan programas no deseados ocultos que si no ponemos atención podemos infectar nuestras computadoras o más que no instalar programas que saturan la memoria del equipo en este caso doy siguiente ya inicial y ya descargar el archivo ya ya está el asistente habilitado le doy siguiente si aquí me satúa cacharra corre licencia y es importante que siempre lean los acuerdos de licencia porque dice a tuba catcher si no si no ponemos atención puede decir que diga chromium etcétera en ese caso yo ya vi que si la tuba catcher y lo voy a aceptar pero ojo acá hay un programa si otro programa que dice premier o premier premier opinión opinión este es un programa adicional de publicidad para hacer encuestas etcétera no lo queremos de hecho aparece un por un botón y se me ignorar a veces aparece como estén denigridos ha denegado en este caso eso es un programa adicional a tuba catcher le voy a dar no si lo voy a aceptar se instala el programa de acuerdo entonces lo voy a ignorar en ese caso y aquí en vez de a instalarse en ese caso el a tuba catcher de acuerdo mucho ojo con eso y aquí ya vamos terminando le puse lógico pausa el vídeo para que pase el proceso de instalación y hay que tener mucho cuidado porque cuando se instala puede ser que también se vaya a instalar programas adicionales aquí aparece finalizar lo de finalizar y ojo aquí está otro programa adicional ya vieron si damos a aceptar si no leemos ponemos atención dice que se va a instalar mcafee with a visor de acuerdo el problema es que este antivirus de en ese caso el monitor de web si es bueno pero debemos de agarrar instalarlo desde el sitio oficial no de esos de esos programas porque no sabemos si tienen troyanos estén instalados o el software que está acá instalándose por medio de tuba catcher tiene modificaciones por es importante leer todo lo que vayamos haciendo no en este caso pues yo le voy a dar ignorar sí y listo ya terminó la instalación de tuba catcher y cerramos básicamente es todo lo que teníamos que hacer ahorita enseñarles las precauciones de seguridad para que no se infecte su computadora es los esperan en un en otro vídeo les deseo mucho éxito